La incorporación de robots en el ámbito educativo ha surgido como una de las innovaciones más prometedoras en el siglo XXI. Esta tecnología no sólo ofrece nuevas maneras de enseñanza, sino que también transforma la interacción entre estudiantes y conocimientos. Los robots educativos, que van desde simples kits de construcción hasta sofisticados autómatas programables, facilitan el aprendizaje de materias complejas como las matemáticas, la física y la informática. Al traducir conceptos abstractos en experiencias prácticas y tangibles. Un ejemplo de esta implementación es el uso de robots en las clases de programación, donde los estudiantes pueden ver el resultado de sus códigos en tiempo real mediante la interacción con dispositivos físicos. Al programar un robot, los alumnos no sólo aprenden sobre lógica y algoritmos, sino que también desarrollan habilidades críticas como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad. Además, estos robots promueven un aprendizaje colaborativo, ya que muchas tareas requieren trabajo en equipo, fomentando así habilidades sociales vitales para el desarrollo integral del estudiante. Sin embargo, la introducción de robots en la educación no está exenta de desafíos. Uno de los principales es el costo asociado con la adquisición y mantenimiento de estos equipos, lo cual puede limitar su accesibilidad en instituciones con recursos financieros limitados. Otro desafío importante es la necesidad de capacitar a los docentes en el uso y programación de estos robots, lo que implica tiempo y recursos adicionales. A pesar de estos obstáculos, los beneficios potenciales de los robots en la educación son difíciles de ignorar. Al ofrecer una plataforma interactiva y atractiva para el aprendizaje, estas máquinas pueden motivar a los estudiantes y aumentar su interés en las ciencias y la tecnología, áreas que son cruciales para el desarrollo futuro. En conclusión, aunque la inclusión de robots en el campo educativo representa un salto significativo hacia el futuro, es esencial abordar los retos existentes para garantizar que todos los estudiantes puedan beneficiarse de esta innovadora herramienta de aprendizaje.